Hoy en Jerusalem Dayline, Israel está a punto de entrar a Rafah, pero todavía sigue un acuerdo sobre los rehenes. ¿Qué o quién está detrás de las protestas anti-israelíes en decenas de campos universitarios americanos? Además, mientras Israel conmemora el Día del Recuerdo del Holocausto, una visita al campo de exterminio de Treblinkla de la Segunda Guerra Mundial y las lecciones que ofrecen para hoy, y un eleccionador llamado de oración para evitar una planificada toma radical del mundo occidental. Todo esto y mucho más en esta edición de Jerusalem Dayline. Hola, bienvenidos a esta edición de Jerusalem Dayline. Soy Chris Mitchell. Mientras las fuerzas israelíes se preparan para asaltar el último bastión de Hamas en Rafah, donde podrían estar cautivos los rehenes restantes, el primer ministro Netanyahu afirma que cualquier acuerdo para poner fin a los combates sin derrotar a Hamas es un fracaso. Échale un vistazo. Tropas y tanques israelíes siguen reuniéndose cerca de Rafah para una esperada operación militar. En Rafah es donde muchos creen que se esconden los líderes de Hamas, así como los batallones de combatientes de Hamas que quedan. También se cree que es el lugar donde se encuentran los últimos rehenes que faltan. Aunque Hamas parece rechazar la última oferta del alto al fuego, al parecer quiere que continúe las negociaciones, una táctica que podría estar destinada a adelantarse a la invasión de la FDI. Pero el primer ministro israelí afirma que seguirá adelante con sus planes de asalto. Haremos lo que sea necesario para vencer a nuestros enemigos, también en Rafah, para asegurar nuestro futuro. Dos de las principales exigencias de Hamas son que Israel ponga fin a la guerra contra el grupo terrorista y que todas las tropas israelíes abandonen la franja de Gaza. Pero Netanyahu dijo al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que un acuerdo para poner fin a la guerra sin derrotar a Hamas es imposible. Mientras tanto, en la frontera norte, las negociaciones para la paz entre Hezbollah e Israel parecen estar estancadas. En vista de ello, el jefe de Estado mayor del ejército israelí, Hersi Halevi, dijo a los comandantes que Israel está preparándose para un ataque contra Hezbollah. Samir Geagea, destacado político cristiano de Líbano, afirma que los constantes ataques de Hezbollah contra Israel desde el 7 de octubre están perjudicando más a Líbano que a Israel. Los bombardeos han matado a 22 israelíes, pero el número de muertos es mucho mayor en el propio Líbano. Más de 350. Geagea afirma que Hezbollah debería retirar todas sus milicias de la frontera libanesa con Israel. A pesar de la oposición internacional a Israel, los cristianos mostraron su apoyo al Estado judío este fin de semana con el llamado del Domingo de la Solidaridad. Como parte de ello, el grupo Eagles Wings del obispo Robert Stearns traerá a supervivientes israelíes el 7 de octubre para hablar con las congregaciones eclesiásticas estadounidenses. Stearns dice que Estados Unidos se enfrenta a la misma batalla que Israel. Para más información sobre este acontecimiento, visite SolidaritySundayEvent.org. Las protestas contra Israel se han extendido hasta ocupar los campos universitarios de costa a costa. Dada la coordinación general, las autoridades se preguntan si estas manifestaciones van más allá de un movimiento estudiantil espontáneo para convertirse en una operación exterior mejor financiada. Démosle un vistazo. Siendo un estudiante judío en la Universidad de Michigan en este momento, es definitivamente un momento aterrador e incómodo. Hay mucho antisemitismo en nuestro campus y es extremadamente inquietante. Jack Lansley describe en qué se está convirtiendo ser estudiante judío en la Universidad de Michigan. Es un montón de cánticos del río al mar. Palestina será libre. Intifada, intifada. Los megáfonos atraviesan las escuelas de negocios y la biblioteca. Esto dificulta mucho el trabajo y la concentración de los estudiantes. A veces me da miedo llevar las talle David fuera de la camisa. Lansley no está solo. Lo que está haciendo es señalar con toda claridad a los estudiantes judíos que no son bienvenidos en el campus. Que no están siendo protegidos por los dirigentes de la universidad del modo en que protegerían a cualquier otro grupo del campus. El Dr. Jay Greeney, experto en política educativa de Heritage Foundation, dijo a CBN News que ve indicios que apuntan a un esfuerzo más profesional y organizado detrás de estas protestas. Solo tenemos pequeños indicios de ello. Y los indicios son que entre los financiadores se encuentran la Fundación Soros para una sociedad abierta, el fondo de los hermanos Rockefeller. Y también hay algunos vínculos con organizaciones extranjeras. Hemos visto que personas vinculadas a organizaciones extranjeras han participado en cursos de formación y que también hay puntos de discusión y documentos compartidos. Así que está bastante claro que se trata de un esfuerzo financiado y organizado desde el exterior. Greeney también encuentra estrategias familiares que se repiten en los distintos campos. Una de las señales comunes es que están decididos a levantar campamentos para que sea más difícil desalojarlos. Pero nunca tienen que abandonarlos. Esa es una señal. Una segunda señal es que se están instalando en medio de espacios públicos dentro de la universidad para que a la gente le resulte difícil ir y venir del trabajo a las clases sin tener que pasar por estas protestas. Así que están cerrando, de hecho, el funcionamiento normal de estas universidades. Y en tercer lugar, que a menudo son donde se celebran las graduaciones dentro de unas semanas. Eso también es internacional, ya que esas ceremonias próximas ejercen mucha presión sobre las universidades. Greeney también observó una fuerte conexión con Oriente Medio. Hemos visto a gente de Oriente Medio venir a darles información. Y la mayor conexión que podríamos identificar entre Oriente Medio y estas protestas es el gran número de estudiantes de Oriente Medio que participan en ellas. También añade que ese elemento plantea un dilema a muchas de las escuelas. También hemos visto que este es uno de los motivos por los que las universidades se han mostrado recias a reprimir las protestas, a detener o suspender a los estudiantes por miedo a poner en peligro sus visados extranjeros. Si los suspenden o los detienen, podrían tener que deportarlos. Y las universidades son muy cautelosas al respecto, en parte porque estos flujos de ingresos de estudiantes extranjeros son una importante fuente de ingresos para ellas. Hay donantes muy importantes en el extranjero a los que desean mantener contentos. Aunque las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses no apoyan las manifestaciones, los manifestantes están recibiendo un esfuerzo positivo en otros lugares. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condena las informaciones sobre la detención de manifestantes, aunque tradicionalmente el régimen islámico ha detenido a manifestantes estudiantes dentro de sus fronteras. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán no acepta en modo alguno la respuesta violenta y militarizada a los estudiantes y sus reivindicaciones en las universidades de Estados Unidos. Rechaza este enfoque y lo considera preocupante. Es necesario que la comunidad internacional tome nota de este asunto. En las redes sociales jamás ha elogiado las protestas al tiempo que ha advertido a la administración Biden. El miembro del buro político de Hamas, Itzat al-Risk, publicó en Telegram, las consecuencias de la represión de hoy serán un alto precio electoral que la administración Biden pagará tarde o temprano. Como se espera que este movimiento continúe, Greeney espera que las protestas perturben probablemente las ceremonias de graduación y cree que muchos manifestantes se extenderán más allá de los campos universitarios para reunirse en Chicago en la Convención Nacional Demócrata de Agosto. Más adelante, una mirada al campo de exterminio de Treblinka para el día de la conmemoración del holocausto. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar tres versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás cuatro íconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí, en Mundo Cristiano. Israel conmemoró el 6 de mayo del Día de la Memoria del Holocausto con el telón de fondo de la masacre del 7 de octubre, el peor ataque contra el pueblo judío desde la Segunda Guerra Mundial. Poco antes de la guerra actual, la corresponsal de CBN en Oriente Medio, Julie Stoll, viajó al campo de exterminio de Treblinka con líderes cristianos. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta parte de Lublin, Polonia, se hizo conocida como la ciudad de los alemanes, debido a la presencia de nazis uniformados de negro. Y fue desde aquí desde donde planearon el asesinato de más de dos millones de judíos polacos. Estos fueron los asesinos de escritorio, eran burócratas, secretarios, planificadores, oficiales subalternos. Ellos organizaron este asesinato. Y fueron tan responsables, si no más, que los que realmente cometieron el asesinato. Desde aquí, los escuadrones de la SS organizaban los horarios de los trenes, enviaban unidades de matanza a las ciudades judías o reunían a los judíos para enviarlos finalmente a uno de los campos de exterminio polacos. Polonia se convirtió en el lugar de la muerte porque es donde vivía la mayoría de los judíos de Europa. Así que esto era simplemente una cuestión de convivencia y la logística. Desde pueblos como estos, los trenes transportaban a decenas de miles de judíos a través de estos hermosos bosques hacia su destino final, la muerte. El campo de exterminio de Treblinka solo estuvo en funcionamiento 15 meses, pero durante ese tiempo, los nazis asesinaron a 925 mil judíos. Lo convierte en uno de los peores lugares de masacre del mundo. He sabido la palabra Treblinka durante muchos, muchos años. Pero no basta con conocer esta historia. Y estar aquí ahora es estar realmente impactado. Probablemente lo más duro que tengo que hacer es reconocer los maldados y perversos que puedan llegar a ser los hombres. Solo el impacto de cómo las personas que son solo gente común y corriente pueden ser tan frías durante tanto tiempo y es simplemente impactante y horrible. Y pienso en el día en que vivimos y cómo esto podría ser paralelo a nuestro tiempo de hoy en día. Puedes escuchar los números, pero cuando empiezas a entender a los individuos, te impacta de una manera totalmente diferente y te das cuenta de nuevo de lo que había detrás de este mal. Esta destrucción, el engaño, y tristemente, y muy desconcertantemente, creo que vemos algunas de las mismas cosas en el mundo de hoy. Por eso, Teresa Karner señala el ejemplo de Janusz Korczak, un pediatra judío polaco que rechazó el asilo para ir a Treblinka con los niños que cuidaba en el orfanato de Varsovia. Oro para ser fieles al Señor hasta el final y ser fiel con las responsabilidades. Todd y Rachel McDowell dicen que caminar por el lugar donde ocurrió todo profundizó su perspectiva. Había conocido a muchos sobrevivientes del holocausto y había oído sus historias, pero pisar realmente el lugar donde tuvo lugar creo que me tomó desprevenida. No esperaba sentir tanta paz en medio de la horrible tragedia que ocurrió allí. Fue una mezcla. Me rompió el corazón y pude sentir el corazón del padre roto. Me di cuenta que vine a este viaje porque conocía las escrituras proféticas, conocía la historia. Había visto algunas películas sobre el holocausto, pero las docenas y docenas de veces que había estado en Israel, me había centrado en las flores que surgieron de las cenizas del holocausto. Y me di cuenta que me estaba perdiendo en la mitad de la historia, de la historia judía, porque nunca había visto las cenizas. McDowell dice que, por desgracia, en la cultura actual es más fácil que se convenzan de algo que crees saber. Tocar el muro hoy del gueto, caminar por las vías, ver las pruebas que se encontraron y estar allí. Sabes que lo sabes porque lo has vivido. Brad Young, de la Hebrew Heritage Bible Society, quedó asombrado por la rapidez y eficacia con que los nazis aplicaron su solución final. Cuando vas a tomar algún lugar como Treblinka y comprendes cómo este resultado de odio al pueblo judío puede desembocar en asesinatos en masa. A veces pueden ser las palabras abusivas que se dicen, las que se acumulan hasta que vemos la aplicación de la solución final. Young dice que incluso ante el creciente antisemitismo, los cristianos deben hacer lo que dice el libro de Isaías y consolar al pueblo de Dios. Julie Stahl, CBN News, Lublin y Treblinka, Polonia. Más adelante, una importante profeta advierte que la toma de poder por el Islam en occidente podría estar a la vuelta de la esquina. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fue la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin, cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Una toma de poder radical del mundo occidental puede estar más cerca de lo que nadie pensó. Eso es lo que una de las principales profetas del mundo está advirtiendo que podría estar a la vuelta de la esquina. Cindy Jacobs, de Generales Internacionales, acaba de entregar este leccionador llamado a la oración. Palabra del Señor para las naciones. No piensen que la gente que protesta y pide un Estado palestino solo protesta en nombre de Palestina. Lo entiendan o no, no se está formando una insurrección. Es como la toma de poder comunista en Rusia para la caída de los Ares, solo que esta vez está apuntando a las naciones de Canadá, Estados Unidos y las naciones del mundo. Entre las otras naciones, Europa es especialmente un objetivo. Se trata de una toma de poder planificada, no solo ideológicamente, sino a nivel nacional. Ha infiltrado militares y está ganando fuerza. Por el momento están planeando en silencio. Hay apoderados en las calles y protestan. No se trata solo de llevar un Estado palestino a Oriente Medio, sino un Estado islámico a Norteamérica y otras naciones. Son subversivos e incluso utilizan a estudiantes descarriados, pero el movimiento es a una escala mucho mayor y más generalizada. Este Estado islámico palestino también forma parte de una alianza mayor de la que Irán es la cabeza con un califato. Irán, Siria y Yemen. Hezbollah formará parte de este eje del mal y con el tiempo Afganistán, Egipto, Jordania, Arabia Saudí, Marruecos y otras naciones de Oriente Próximo no podrán permanecer neutrales porque un día estarán en el punto de mira de este califato o toma del poder en Oriente Medio y su independencia se verá amenazada. África elige el bando correcto, no de lado contra de Israel en la batalla. Rusia está mirando como un devorador para balanzarse sobre Europa a través de Ucrania. China se ha contenido mediante la oración para no engullir Taiwán, Corea y Asia, aunque estas alianzas funcionen como un eje del mal. El Islam acabará rompiendo estas alianzas para tomar el poder. Los insurrectos están instalados en París, Londres y otras ciudades europeas, así como en Australia y América Latina. Sin embargo, la mano de Dios está esperando para cubrir a aquellas naciones que están sobre su rostro en arrepentimiento y santidad. El juicio ha comenzado en la casa de Dios y aumentará. Puede parecer que hay una severidad en la limpieza de la iglesia. No habrá imagen de maniobra para aquellos que piensan que nadie ve. El juicio. Este juicio es para limpiar la casa de Dios, con el fin de dar a la iglesia la autoridad en la oración para detener lo que viene. Las cubiertas se están llenando de pecado oculto. Aquellos en el movimiento de oración van primero porque algunos de ellos se detuvieron al frente mío, dice el Señor, y trajeron inmundicia y mezcla ante el trono. Es tiempo de confesar antes de que seas expuesto y clamar a mí, para que te ayude mientras navegas a través de las consecuencias. Para aquellos que verdaderamente me aman más que esconder su pecado, yo los ayudaré, aunque será difícil. Tú puedes escoger ir por el camino difícil o por el camino de la santidad y el arrepentimiento, porque yo estoy celoso por mi avivamiento y el levantamiento de los reformadores para tus naciones. Los corazones de muchos de los que están en este nuevo movimiento de Dios no deben ser aplastados y oscurecidos por el pecado de la iglesia. Yo soy el fuego refinador, dice el Señor. Yo soy la santidad personificada. Clama para ser santo y lavado. La santidad me pertenece, dice el Señor. No toleraré la mezcla. Aunque parezca que no he visto el pecado de algunos en la iglesia, conozco todas las cosas. Y voy a revelar un lado de mí que muchos no han visto en su vida. Si la iglesia se arrepiente, voy a ceder. Si la iglesia se arrepiente, me ocuparé de las consecuencias mundiales que se avecina. Y daré sabiduría a los líderes de sus naciones. Porque el gobierno necio es una consecuencia del pecado. Si el pueblo es como los que desprecian los principios bíblicos, sus dirigentes serán como ciegos y harán que se cometan graves errores. Vuelvanse a mí, iglesia, dice el Señor, porque misericordia quiero y no juicio. Vuelvanse a mí con ayuno y oración. Vuelvanse a mí, iglesia, dice el Señor. Y vuélvanse de sus malos caminos. Yo estoy esperando, dice el Señor, para oír vuestros clamores y sanar vuestra tierra. Más adelante, viviré en un barrio donde los que te rodean viven para verte morir. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fue la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin, cuando Juan Gabriel La Planta siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. Te rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a ViveMás y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como ViveMásTV en Facebook y llénate de vida. Imagínese estar rodeado de vecinos que viven para verle morir. Esa es la fría realidad de todos los que viven en Israel. El analista militar y exoficial de la FDI, Amir Tzatzfati, informa sobre este y otros acontecimientos en una audiencia internacional. Hace poco se pasó por nuestro estudio para hablar sobre el estado actual de Israel y su concordancia con la profecía bíblica. Amir Tzatzfati, me alegro de estar contigo. Tienes seguidores en todo el mundo. ¿Cómo describiría la situación de Israel en estos momentos, unos cinco meses después del 7 de octubre? Sí. Bueno, en primer lugar, el 7 de octubre es otra manifestación del intento del enemigo de cortarnos de ser una nación. Que los enemigos, que el nombre de Israel no se ha recordado más. Este es el espíritu del Salmo 83. Pero creo que con todo mi corazón que estamos enfrentando ahora mismo en el reino físico una guerra que será mucho más grande que esta. Esta es una guerra de Israel contra los proxys de Irán. Nada más que eso. En realidad no luchamos contra el ejército libanés o el ejército sirio o el ejército egipcio o el ejército jordano. No estamos luchando contra ellos. Estamos luchando contra los proxys, organizaciones terroristas, los hutis, el Hezbollah, Hamas y las organizaciones de resistencia en Siria. Así que ahora no estamos exactamente en guerra contra países en sí. Pero la Biblia dice que van a ocurrir dos cosas. Damasco va a caer y será completamente inhabitable. Eso es Isaías 17, ¿verdad? Exacto. Lo que creo que nos llevará al famoso relato de Ezequiel de los capítulos 38 y 39, donde Israel, siendo fuerte, seguro y próspero, será atacado desde el norte por una coalición liderada probablemente por Rusia y Turquía, a la que se unirá en Irán. Así que ya estamos viendo esta coalición formada. Estamos viendo que todos estamos viendo. Estamos viendo la, yo diría, una decadencia de un imperio cuando miramos a Estados Unidos en este momento. Y Ezequiel es todo acerca de Israel, siendo atacado cuando nadie viene a ayudar. Y la única ayuda que va a hacer es del Señor, que va a hacer eso de una manera sobrenatural. No va a ser la FDI o bombas o los F-16. No, va a ser algo mucho más grande que eso. Así que ve lo que está ocurriendo ahora como el preludio de algo mucho mayor. Sí, nosotros, mira, pasamos por un mini holocausto. Es terrible. Todavía estamos bajo muchos ataques. Parece que la verdadera guerra aún no ha comenzado con Hezbollah. Pero no somos cosas que vayan a destruir y aniquilar a Israel. En todo caso, Israel debería de que países como Rusia vengan contra nosotros. Países como Turquía vengan contra nosotros. Y cuando eso ocurra, será un juego diferente. Así que, sea lo que sea. Lo que estamos viviendo ahora, esto no es solo el aperitivo. Y de nuevo, todo esto, no tengo miedo. Creo en Dios. Al igual que nos va a cuidar a través de este tiempo, creo que Dios ha revelado a su profeta que va a ser una victoria increíble, decisiva, pero va a ser una piadosa, va a ser una que será sobrenatural. Entonces, si estos días vienen ahora, son muy desafiantes, muy difíciles aquí en Israel y en todo el mundo. Pero vienen días más desesperados. ¿Cómo nos preparamos para esto? Bueno, en primer lugar, tenemos que conocer la Biblia. En primer lugar, quiero decir, si no entendemos a Dios, lo que Dios hizo, está haciendo y estará haciendo de acuerdo con lo que dijo la Biblia, seremos pusilánimes. Perderemos el ánimo. Estaremos muy, muy temerosos y con ansiedad. Y eso se irradiará a la gente que nos rodea, que nuestra fe no es exactamente tan fuerte. Creo con todo mi corazón que el pueblo de Dios, más que en cualquier otro momento, debe levantarse ahora mismo con Él, no solo conocimiento, con la completa convicción de que Dios, una vez más, tal como lo hizo antes, va a intervenir y vamos a ver una gran victoria. Pero de nuevo, la pregunta es, ¿quién va a tomar el crédito por ello? ¿Quién va a tomar la gloria por ello? Yo solo oro y espero que no cometamos el error que cometimos en 1967 y que seamos no suficientemente humildes para comprender que será duro como lo fue en 1973, pero que Dios puede sacarnos adelante. ¿Son estos los días que habló Jesús de cuando veas estas cosas, mira arriba porque tu redención está cerca? Absolutamente. Vemos que suceden cosas diferentes en todo el mundo. Estamos viendo el creciente antisemitismo, pero también estamos viendo la preparación en Israel para un templo. Estamos viendo la preparación del enemigo para venir con una coalición contra nosotros. Estamos viendo un éxodo masivo de gente judía del judoísmo y el securalismo de vuelta a los brazos del judaísmo. Así que hay que volver a él. Así que estamos viendo cómo suceden cosas asombrosas a nuestro alrededor. Y como siempre digo, y lo aprendí de un buen amigo mío, las cosas no se están desmoronando, están cayendo en un lugar correcto. Estas son dos poderosas palabras proféticas que nos instan a orar, buscar al Señor y gritar por su misericordia, como dice en 2 de Crónicas 7, 14. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y orare, y buscare mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Bien, esto es todo por esta edición de Jerusalem Dayline. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales y acceder a los contenidos de CBN a través de CBN News y otras aplicaciones de CBN. Por favor, sigan orando por Israel en este momento crítico. He aquí el nombre de algunos de los rehenes por los que hay que orar. Bueno, soy Chris Mitchell, nos vemos la próxima vez en Jerusalem Dayline.